Una emoción muy grande, un poco de una sensación agridulce. Se van, es un proyecto que llega a su final, pero bueno, les despedimos a dos habitantes del parque. Van a una reserva donde van a tener cerca de 100 congéneres. Son animales jóvenes, así que por eso se optó por darles la salida para que puedan vivir los 10 años, 12, 15, en libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.